Vamos a gozar, todos mis carnales, pon la mano arriba, vamos a gritar, hueva, hueva Manos arriba, van a bailar, uno más cantero, viene motivando, la era de hueva Vamos a gozar, no motiva, no motiva, no motiva, sale, 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 viene ahora Súbele papá, súbele papá, todos los chocotraviosos, chocotraviosos, ahora Viene con sabor, sale con sabor, en este buen chico, en manos de barra, sale con sabor, viene Mi compadre Lemmy, con la familia Mejía, sabor, hueva Vamos a ver que es de bonita, bonito Mancata Oye Mancata, llega el hombre que En Tanex, Rufita, en Papas, en Johnny, en Grube, en Chuy, en Tuergas, sale Dime lo bonito El Chape, el Nito, el Nacis, un Feta, el Naki, la Gati, los Gale, el Pane, el Nelly, Luki, unos y famosos, Luki, el Nelly, el Serrucho, sale el delanceto, el Yoke, el Putis, el Yejo, el Nita, el John, el Mucho, el Nelly, sale el delanceto, su amor, pere, dice, con guata ¡Ándale bonito! Subepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Mucho amor, sabe que es amor Viene, leche, milagas, la bruja, los botes Tela, guarda, dragones del amor Uno saca el trato, la escala ¡Huepa! 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 ¡Conducciones de este! ¡Se llegó mi compadre! ¡Sabe por violín, sus pasas! ¡Viene, sus pequeños, a tu green! ¡Ahora! ¡Huepa! ¡Miringa! ¡Órale! ¡La famosa carencita! ¡Este atlisco! ¡Siempre con su chuga, nadie! ¡Siccione y con Jata en Movimiento Sondeo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Viene, llegó la mugre! ¡Viene, llegó la mugre! ¡Aó! ¡Manchata! ¡Yo lo trajo al mundo de la muerte! ¡No te llamaron recuerdos de mis gandales! ¡En la tierra que daná! ¡Manchata! ¡Sale! ¡Enervan! ¡Ey topo! ¡Bocanas! ¡Majanas! ¡Muñecos! ¡Este atleta de todo su baño! ¡Sale el cloncete! ¡Puro sin incendio! ¡Jata! ¡Este atleta de todo su baño! 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 ¡Manchata! ¡Yoko! ¡Manchata! ¡Este atleta de todo su baño! ¡Este atleta de todo su baño! ¡Suscríbete al canal!